La Brada en este momento es el noveno municipio de toda España con las cuentas más saneadas. Eso nos conlleva que estemos en condiciones de poder acceder a solicitar al Gobierno la autorización oportuna para realizar inversión pública en la ciudad. Tenemos ahorro neto positivo, que es una de las condiciones básicas que plantea la ley de estabilidad presupuestaria del Gobierno de España para poder acceder a algún tipo de préstamo para activar lo que es la inversión. Y, en segundo lugar, además la deuda financiera que tenemos en el Ayuntamiento de Flavrada no llega al 110, que es el techo que plantea el Gobierno de España en esa situación. Tengo que indicar que el Ayuntamiento de Flavrada podría ir a más cantidad de préstamo, también lo tengo que indicar. Pero nos parece también que en este momento también hay que ser prudentes en esa situación. Y a lo que vamos es fundamentalmente para aquello mismo, la misma cantidad que el Ayuntamiento paga de intereses de la deuda que tiene, con el fin de no incrementar de cara al futuro la deuda financiera del Ayuntamiento de Flavrada. Flavrada nos va a permitir, en alguna medida, sacar obra pública. A la misma vez que se saca obra pública, se contrata empresas, las empresas contratarán trabajadores y, por lo tanto, se activará en ese sentido lo que es el empleo en la ciudad. Habrán visto que hemos aumentado la política de becas de libros y material escolar, al contrario de lo que han hecho otras Administraciones que han recortado, que hemos aumentado la política de ayudas a las familias en temas de comedor, cuando otras Administraciones han recortado el tema de ayudas a las familias en comedores escolares. O tercer lugar, el número de cerca de 6.000 familias que en este momento estamos ayudando en nuestra ciudad a través de las políticas de los servicios sociales que vieron aumentado su presupuesto en el año 2013. En Flavrada hemos aumentado también en el 2013 las partidas dedicadas a todo lo que tiene que ver con el tema de lo cotidiano, también del vecino y la vecina. En términos globales, con estos 4.800.000, más lo que figuraba en los presupuestos, pues vayamos a una cifra que recordar que estábamos también en torno a 3 o 4 millones de euros más de inversión en lo que es el gasto corriente del propio Ayuntamiento y que en este momento están en proceso ya de adjudicación de determinadas obras en la ciudad para mejorar nuestros barrios o mejorar lo que también son las instalaciones públicas del Ayuntamiento de Flavrada. Aquellos que están basando su política en lo que es el recorte y otros que entendemos que podemos hacer las cosas de forma diferente, apostando en primer lugar por lo social y segundo, dentro de nuestras posibilidades y de una forma equilibrada, inyectar dinero público para financiar determinadas actuaciones de inversión pública que a la misma vez favorezca la iniciativa también privada en este caso, porque si se contratan empresas contratan trabajadores y por lo tanto los trabajadores también consumen en ese caso. También quiero destacar en todo momento que la tesorería del Ayuntamiento está bien, es decir, pagamos la nómina a los trabajadores de Flavrada puntualmente, se mantiene la plantilla de este Ayuntamiento, a diferencia de otros Ayuntamientos que, como saben todas ustedes, porque son medios de comunicación, pues no solamente a veces pagan mal o pagan tarde o repercute también a las propias empresas en términos generales, tampoco tuvimos necesidad de ir al plan de proveedores en su momento. Yo tengo que indicar que el trabajo este para llegar a esta situación actual no es como consecuencia de la crisis que se inicia a nivel general en torno al final del 2007 y parte del 2008, sino que la política que ha venido haciendo este equipo de gobierno y diferentes equipos de gobierno a lo largo del tiempo, pues ha sido una política, bajo mi punto de vista económica, acertada en el sentido de que podíamos llegar en un momento determinado, con esas crisis cíclicas que pueda haber de la economía, estar preparados para aguantar mejores condiciones que otras Administraciones, que otras Administraciones, esta situación. Tengo que indicar que se están dirigiendo a nosotros muchas Administraciones locales para conocer, indudablemente, cómo lo hacemos o cómo lo hemos hecho. El ahorro neto positivo está en torno a los 55.000 euros aproximadamente, es decir, esto es un poco lo que hemos ajustado. Por lo tanto, también nos ha parecido que… ¿Por qué esa cifra? Alguien le puede parecer pequeña, pero cumple la ley. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos hecho ha sido una política social. Seguramente, si no hubiésemos ido a esa política social, hubiésemos recortado, pues hubiésemos ido a un remanente positivo mayor. Pero nos parecía que, cumpliendo los parámetros que marca el Gobierno, podíamos y estábamos en condiciones de hacer una política social expansiva, como en realidad hemos hecho. Yo destacaría que hay un paquete importante de remodelación de barrios y de arreglo de zonas verdes, de instalaciones deportivas. También van. Va un paquete importante también de ahorro energético. En el 2012, con las medidas que empezamos a tomar de ahorro energético, hemos ahorrado cerca de un millón 100.000 euros en energía eléctrica. Va también una inversión dedicada a mejorar y ampliar lo que son zonas verdes de lo que es la ciudad, pero el mayor paquete es en obra, digamos, civil, porque en este momento entendemos que es un sector prioritario, dado que una parte importante de nuestras personas desempleadas en la ciudad están muy vinculadas a la construcción o empleos subsidiarios de la propia construcción y nos parece que tiene que ir un paquete ahí. Vamos a plantear una remodelación de la entrada por Fuenlabrada a la altura de la Avenida de Portugal con la entrada a la carretera de Moraleja de Medio, para darles un dato concreto, porque esa es una obra que ya está prácticamente el proyecto, que hemos estado hablando con los vecinos, hemos tenido contacto con las asociaciones, como es habitual por parte nuestra, y después iremos detallando. Pero lleva deportes, medio ambiente, ahorro energético, limpieza en el tema y jardines y obra pública y remodelación de algunas mejoras de instalaciones deportivas.